y qué pasa chavales un placer de nuevo estar con todos vosotros hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo apex legends caen picado en cuanto a ingresos apex legends caen picado en cuanto número de jugadores y apex legends caen picado en cuanto al interés de los inversores en este videojuego de acuerdo y hago este vídeo porque en las últimas horas han salido una serie de informaciones las cuales ponen de manifiesto que el videojuego apex legends empezando por el tema financiero parece ser que no pasa por su mejor momento de acuerdo hagamos un poco de memoria apex legends no salió hace mucho tiempo y cuando salió en el mercado presentó dura batalla a fortnite incluso lo superó en algunos aspectos en sus primeros días barra primer mes de lanzamiento pero a partir de ahí apex legends logró aguantar un poco más pero parece ser que ya se está desinflando y las cosas están poniendo en su sitio debido a que a que a través de diferentes medios como games industrias lo dejaré por aquí y lo tendréis en la descripción se han hecho eco de un análisis de super data una consultoría de online de empresas de videojuegos etcétera etcétera la cual ha recopilado datos de los ingresos del videojuego en los últimos meses y los datos en cuanto a ingresos por parte de apex legends pues honestamente no pueden ser más entre comillas decepcionantes para electrónicas porque porque el videojuego empezó muy bien fue un boom nadie lo puede negar pero todo eso parece que ya pasó porque porque en los últimos dos meses según recogen el estudio de super data apex legends ha pasado de generar 92 millones de dólares dentro de las compras del videojuego a 7 bueno a solamente 24 millones de dólares en el mes de abril 92 millones de dólares en el mes de febrero 24 millones de dólares en el mes de abril solamente dos meses después como bien dice el portal super data apex legends ha perdido un 74 por ciento de sus ingresos y eso realmente es muy preocupante si tenemos en cuenta que el motivo de la caída de los ingresos es la baja entre comillas audiencia que está teniendo el videojuego en tweets la baja audiencia que está teniendo en youtube las bajas búsquedas que está teniendo el videojuego en redes sociales lo cual pone de manifiesto que el videojuego está perdiendo interés a lo largo del tiempo de una manera bastante rápida algo que a electrónicas le debe hacer reaccionar porque porque si electrónicas no reacciona evidentemente este videojuego que apuntaba a buenas maneras y parecía que podía ser un competidor de fortnite al final no deja de ser otro videojuego más en el mercado porque aunque el videojuego haya ganado 24 millones de dólares este mes eso no quiere decir que vaya a desaparecer de hecho electrónicas ya ha dicho que vaya va a apoyar al videojuego de todas todas y va a apoyar a la comunidad generando eventos regalos etcétera etcétera esto tenerlo claro lo que sucede es que dentro de esta película en la cual electrónicas gana cada vez menos dinero y cada vez menos gente juega el videojuego hay personas externas que son los inversores los cuales miran la situación tomando nota de todo lo que pasa y dicen bueno si este videojuego al principio vendía 92 millones de dólares al mes en ingresos o tenía 92 millones de dólares al mes en ingresos y ahora dos meses después tiene 24 millones de dólares en ingresos pues honestamente desde el punto de vista de un inversor no es un producto tan atractivo como por fortnite o pueden ser otros videojuegos que estén existentes en el mercado los cuales pues evidentemente arrojan mejores datos en cuanto a ingresos por parte de las comunidades que los juegan de acuerdo y en el día de hoy pues electrónicas tiene un problema un problema que honestamente puede ser bastante preocupante y electrónicas debe reaccionar porque porque sus competidores como fortnite o incluso playa unos battlegrounds ingresan más que él a lo largo de los meses y son videojuegos que han salido mucho antes de acuerdo podríamos discutir vosotros y yo si el éxito de apex legends fue un éxito natural o un éxito artificial lo podríamos discutir porque podríamos estar de acuerdo tanto tanto vosotros como yo que el boom inicial de apex legends fue un poco artificial debido a que se forzó a que mucha gente lo jugara por la gran publicidad que tuvo el videojuego en redes sociales empezando por canales de youtube y acabando por cuentas de otras comunidades de acuerdo empezando también por twitch y evidentemente todo eso hizo que mucha gente siguiendo los pasos de sus creadores de contenido favoritos siguiendo los pasos de sus streamings favoritos o streamers favoritos pues jugar en el videojuego y cuando vieron que esos streamers favoritos y creadores de contenido favoritos volvían a las andadas de fortnite porque el videojuego les gusta más porque los creadores de contenido y streamer tenga un acuerdo mejor con fortnite que todo puede ser de acuerdo pues evidentemente estos creadores de contenido pues volvieron a lo que en teoría más le convenía o más les gustaba y a apex legends lo dejaron un poco más de lado y apex legends volando solo pues se demuestra que no tiene mucho donde sujetarse de acuerdo parece ser que no tiene bastante comunidad detrás que lo apoye tal y como se ve en los datos pues a día de hoy los datos han caído en picado como podéis ver aquí porque de tener unos 400 mil espectadores de promedio a día de hoy pues está teniendo unas cifras entre 8 y 10 veces inferiores en cuanto a las cifras que se registraron en su lanzamiento de acuerdo claro estamos hablando de 10 meses menos 8 veces menos redondeando 10 veces menos gente jugando al videojuego 10 veces menos gente viendo el videojuego pues todo eso deriva en lo que estamos viendo en menos ingresos y esto al final a electronic arts le va a hacer daño por dos partes primero en que no van a generar ingresos para ganar lo suficiente como para amortizar todo lo que están invirtiendo que probablemente con lo que han ganado anteriormente lo que están ganando ahora salgan las cuentas positivas de acuerdo teniendo en cuenta que respawn hizo un videojuego el cual es free to play y las características del videojuego aunque sea un desarrollo tampoco debe ser el desarrollo de un triple a al uso ok en términos de marketing puede decir que sí que se hayan gastado lo de un triple a pero en términos del desarrollo del videojuego es un desarrollo más simple que un triple a por lo tanto los costes deben ser menores pero en términos de lo que van a ser los inversores poner el dinero y poder aportar que el videojuego crezca o que electrónicas consiga con este videojuego nuevos partners que apoyen a la compañía en forma de dinero de inversores esto ya olvidaros porque a día de hoy es un videojuego que podríamos decir que factura lo que otros muchos con mucha menos publicidad han logrado facturar y a día de hoy no tiene el interés de la gente como hemos podido ver en el vídeo la última solución para poder revertir esta situación por parte de respawn y de electrónicas de cara a ganar más cuota de mercado de jugadores y sobre todo a ganar más dinero en cuanto al videojuego se refiere es la aparición del videojuego en teléfonos móviles a día de hoy se sabe que técnicamente está preparado para teléfonos android esto por las noticias que han llegado en los últimos en las últimas semanas parece ser que respawn lo tiene listo para sacar en teléfonos android y no es de extrañar que salga también en teléfonos años de acuerdo en un periodo de tiempo también corto porque porque electrónicas sabe que sacando el videojuego en teléfonos móviles la población de videojugadores podría crecer exponencialmente ya lo vimos con fornite de acuerdo y por lo tanto electrónicas con respawn como última bala en la recámara con esa intención han sacado o van a sacar el videojuego en teléfonos móviles para ver si la población de videojugadores dentro del videojuego crece y sobre todo si dentro de estos jugadores nuevos o jugadores que vengan de la actual situación pues se gastan también el dinero en teléfonos móviles y a nivel financiero la facturación empieza a crecer algo que otros videojuegos como os digo como fornite consiguieron en su momento ya que cuando lanzaron el videojuego para teléfonos móviles las facturaciones del videojuego tanto en android como en ios pues fueron muy altas unas facturaciones que solamente de ellos y de android son actualmente más altas que lo que está facturando el propio apex legends en su totalidad de acuerdo con lo cual no es de extrañar como os digo que respawn y electrónicas a día de hoy estén hablando muy seriamente del tema de los teléfonos móviles como la última carta o la última bala en la recámara que les quede como compañía para poder hacer que este juego reflote y pueda revertir una situación la cual a día de hoy como hemos visto en los datos de una caída del 74% en los ingresos una caída de jugadores y una pérdida de interés de los inversores es un poco preocupante de acuerdo evidentemente con lo que estamos viendo estamos viendo que fornite en este caso le lleva mucha delantera a apex legends pero que apex legend no tira la toalla todavía quiere estar en el mercado quiere seguir apostando por el videojuego electrónicas de la mano de respawn van a sacar el videojuego para teléfonos móviles esto garantizado por lo menos en android por lo que se han visto las noticias ya veremos en un futuro si salen ios y con todos estos movimientos como os digo veremos si en un futuro este videojuego puede levantar cabeza o sigue entre comillas desinflándose o cayendo en picado como aparece a día de hoy en todas las noticias bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy que no lo quiero hacer más largo la situación de apex legends es la que es y parece ser que no va a cambiar a no ser de que cambien mucho las cosas por parte de electrónicas y la comunidad se vuelva a enamorar de este videojuego cosa que lo veo bastante difícil ponerme en los comentarios que opináis al respecto del boom de apex legends si vosotros creéis que fue natural o si vosotros creéis que fue arte ideal y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que no se pare de esta locura youtube la cual está dividida entre fans y gators que a veces nos dejan ver la realidad hasta la próxima el vídeo que es lo que se creéis por el vídeo jubilador que una vez que éla esto nos dejan darle, no ponerle un desierto con un desierto pero lo mismo que detrás de nuestro vídeo jubilador la verdad, esto va a hablar sobre el vídeo que exactamente lo que me dice esta locura a la verdad es que siempre lo que se hace en la mente una vez más me parezca que ya no se apagó la verdad pero no se vea la verdad la verdad que ya voy a pasar por el vídeo del vídeo no se vea la verdad